Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata y si les gusta lo ven con imagen en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar por qué me desmonetizan. Ahora, comenzamos con la parte 2. Bueno, Montserrat está haciendo Click Clock. Ya sabemos que está haciendo TikTok, pero Televisa no promociona Click Clock. O sea, no promociona TikTok, así que le ponen Click Clock, ¿entiendes? Bueno, ya sabemos. Está haciendo un TikTok, vamos a decir, aunque sabemos que... Bueno, ustedes sabrán. ¿Por qué hace TikTok la tipa? Porque a ella le gusta recibir like, pero el único like que le interesa recibir más es el del hermano de Jade, de Eric, porque Montserrat está enamorado. Por otra parte, en medio de esto, están ahí sacándose fotos y se aparece Oliver y todos, se aparecen los amigos y, bueno, se ve que Eric invita ahí a todos a una fiesta. ¿Por qué? Como la madre se dejó con el padre, cree que puede hacer una fiesta en la casa, ¿bien? Y los invita y todos quedan en que sí que van. Pero este tipo ni siquiera le ha preguntado a los padres. Si pueden hacer una fiesta. Pero bueno, Pamela, mientras pasa todo esto en el colegio, o sea, la madre de Jade, se junta con la madre. O sea, Pamela tiene madre. O sea, la abuela de Jade, bueno. Se junta con ella y, bueno, acá tienen una pequeña discusión. Porque la empleada está haciendo una comida y empieza a decirle, no, que cómo vas a cocinar eso, que mi hija va a quedar gorda, no sé. Todos comentarios así. Y empieza a decir que la hija está gorda, que no sé qué. Y obviamente a la abuela de Jade no le gusta para nada, ¿bien? Que esté diciendo esto de su nieta. Entonces le dice que no, que ella está mal. Y bueno, pero claro, acá Pamela le confiesa a la madre que en realidad hace esto con la hija porque cuando ella era chica todos se reían de ella y se burleaban. O sea, la burleaban. Entonces por eso no quiere que a la hija le pase lo mismo y por eso dice que se alimente bien. Pero el tema es que una cosa es alimentarse bien y otra cosa es ya tener problemas de obsesión y con estos temas y anorexia, etc. Por otra parte, Oliver y Eric y Jade van a la casa de Pamela, ¿bien? A ver si pueden hacer una fiesta. Y creo que no les da autorización de hacer la fiesta. Por otra parte, bueno, acá empiezan los problemas. Pamela está ahí siempre haciendo ejercicio. Jade está en el cuarto mirándose al espejo, sintiéndose fea porque la madre siempre le está diciendo cosas. ¿Cómo la chabona se va a sentir mal si tiene a la madre permanentemente diciéndole cosas ofensivas? Por otra parte, creo que Eric trata de convencer a Pamela de que lo dejas a la fiesta. Pero creo que no lo deja. Igual no sé porque acá el capítulo no tiene sonido. Yo como que estoy deduciendo ahora. Quiero decir algo. Todo lo que vaya a contar a partir de ahora puede que sea como yo lo esté diciendo o no. Porque lo estoy deduciendo. Porque acá te suben los capítulos sin volumen. Pero bueno, más o menos deduzco. Bueno, por otra parte, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque Jade el otro día va al colegio y está con Monserrat. Y Monserrat lleva comida y ya cuando quiere convidar a Jade, ella no quiere comer. Bueno, termina accediendo a comer. Pero empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque cuando va al baño, se mira al espejo, se siente gorda. Todo por culpa de la madre. Le metió este idea en la cabeza que está gorda. Y ahora tipo Jade se lo cree. Y va al baño y vomita todo lo que está comiendo. Siempre, permanentemente. Y esto le va a dar problemas. Después Eric también va al trabajo donde está Iván, el padre. Y no sé qué charla tienen ahí porque no tiene sonido. Pero bueno, ya. Volviendo al capítulo. Todo esto lo que está pasando. Empiezan los problemas alimenticios. Que la tipa empieza a comer. Y vomita o si no, no come directamente. Y esto, si no come, la chica le puede dar problemas. Acuérdense que ella es tu y todo. Y creo que hasta juega al fútbol y hasta corre. Hace gimen en el colegio. Le puede causar un desmayo. ¿Quieren saber si se desmaya o no? Averígüenlo en la parte 3. Y les voy a contar en el otro video. ¡Gracias!